Una base de brownie, dulce de leche, crema, los frutos secos, y Lu ahora, frutos rojos, frutos secos. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas nuevamente a otro programa de Que Lindo Cocinar, y hoy vuelve la sección Te Invito a Cocinar, capítulo 3, y tenemos una invitada especial, acá la tenemos a Lu, así que Lu, presentate ante la comunidad. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Lucia, tengo una cuenta en Instagram que se llama Batatelería, donde vendo tortas, o bueno, subo recetas también, y hoy vamos a hacer una torta brownie, que es muy fácil y que la pueden hacer para cualquier cumple en sus casas. Y está espectacular, es de las más vendidas. Después arriba realmente le podés poner lo que quieras, ya vas a ver qué le vamos a poner, así que de vuelta, te dejo el Instagram acá abajo, para que pase, le des una vuelta, miren los videos, las recetas también están espectaculares, y también para acá, aparte en Instagram, también tenés quizás otras redes, en TikTok también. Sí, en TikTok y en Facebook, así que si quieren ver recetas, en TikTok también pueden ir. Buenísimo. Sí, bueno, ahora acercamos la cámara para contarte qué vamos a utilizar, y ya empezamos con el paso a paso. Bueno chicos, ahora les vamos a pasar a decir las cantidades que vamos a usar de los ingredientes, igual supongo que después lo vamos a escribir un poco abajo. Obviamente, ponemos la receta. Bueno, vamos a necesitar 100 gramos de chocolate, pueden comprar el chocolate águila amargo, ese queda muy bueno. 150 gramos de manteca, 350 gramos de azúcar, 3 huevos, 125 de harina y 80 de cacao amargo, no pongan el nesquik por favor, y una pijita de sal. Y la harina, 4 ceros. La harina, 4 ceros, sí. Perfecto. Nada de polvo para hornear, ni nada de eso, por favor. Y ahora el primer paso. Bueno, el primer paso lo que vamos a hacer es derretir la manteca con el chocolate en el microondas de a 30 segundos. Yo por lo general le hago 30 segundos 3 veces. Y ahí... Tipo 30 segundos, me lo mezclas un poquito, otros 30. Y otros 30. Perfecto. ¿Y qué ponemos? ¿La manteca arriba del chocolate? La manteca, sí, al chocolate. Perfecto. O lo mismo, al prevé, como les guste más. Obvio. Y nada, ahí llevamos. Ahí está. Yo, asistente, me llevo. Y ella se sigue acá. Ah, bueno. Con los otros pasos. Y acá seguimos. Mientras eso se va derritiendo, ponen los 3 huevos en un bowl con el azúcar. Y el secreto para la capita crocante del brownie, que hay mucha gente que le gusta, que en realidad, o sea, el gusto va a ser lo mismo, es que se bata muy bien el azúcar con los huevos. Perfecto. Algunos lo hacen con batidora, pero no hace falta. La idea es que no tenga tanto aire, o sea, que se fonte, pero que no tenga tanto aire. Claro. Es como que se haga una espumita acá, para que después se cree la capita cuando lo cocinás al brownie. Bueno, chicos, miren, así le tienen que quedar los huevos para que les quede la capita. Es como un puntoleta, ¿no? Casi. Claro, casi. Es como espumosos. Claro. Y una vez que está así, le vamos a tirar ahora el chocolate derretido con manteca. Y ya se está terminando de derretir, así que ahí vuelvo y después. Bueno, ahí traje el chocolate derretido con la manteca. Y ahora, bueno, vamos a unir el chocolate a los huevos. Perfecto. Un batido ahí de huevo y azúcar. Es muy fácil esta receta, chicos, ¿saben? Así que por favor. No falla. Casi. No falla. Nos mandan fotos después. Perfecto. Ahí mezclamos. Ahí ya uniste el chocolate, manteca, huevo y azúcar. Claro. Y ahora vamos a poner todo junto la harina. Cuidado acá cuando revuelven que se les va a ir para todos lados el cacao. Y una pizquita de sal para resalvarse. Te faltan sabores. Cuando mezclaste el chocolate, la manteca, el huevo y el azúcar, no mezclaste tanto para fumar. Es un toque. Es solo integrar. Claro, es solo integrar. Perfecto. Nada más. Y ahora lo mismo. Y ahora lo mismo. Con cuidado para que no se te polvole por todos lados. Sí. Si quieren pueden cambiar del batidor este a una cuchara. O una espátula. O una espátula, eso. Ahí traigo espátula, terminamos de mezclar y seguimos con el coche. Bueno, chicos, acá ya integramos todo. A veces la masa te queda así, depende de los huevos, el tamaño, te queda ahí un poco como muy compacta o dura, entre comillas. Y lo que hacemos es agregarle un chorrito de leche. No es necesario. Claro. Pero es como para que te quede más ligera, no tan pesada. También más agote. Un huevo más o menos pesa entre 55 y 60 gramos. Lo podés pesar, si querés. Nosotros no pesamos luego, agarramos tres huevos y listo. Pero siempre hay solución. O sea, te queda un poco así, espensa. Le tomamos un chorrito de leche. Y ya está. Y va. Y ahí, ahora que tenemos el molde. Y ahora vamos a usar un molde. Con esta recita pueden usar un molde de 24 o 26 centímetros de diámetro redondo. O bueno, que quieran. Y lo vamos a enmantecar. Nada más. Ya está mantecado. O si quieren, algunos le ponen papel manteca en vez de enmantecar. Y bueno, pasamos todo acá para llevarlo al horno. Perfecto. Que es un horno, nada, para los que no saben calcular mucho o no tienen, no sé, el número específico de a cuántos grados está, lo ponen al mínimo de todo, se precalienta. Cuando vos ya empezás a mezclar todos los ingredientes, prendés el horno, lo pones al mínimo de todo, un poquitín más para arriba. Perfecto. Entonces, antes de arrancar a cocinar, ya hicimos el horno ahí, como dijo Lu, al mínimo un cachito más, así que ya está ahí precalentado. Y nada, va al horno y cuánto tiempo, más o menos. Lo llevamos a prox media hora. Perfecto. A los 20 minutos yo por lo general lo abro y lo veo porque en total no es un bizcochuelo entonces una vez que se te va a bajar la preparación ni nada. Perfecto. Y nada, o sea, vos lo tenés que ver y tenés que poner un cuchillo, pero no tiene que salir limpio, tiene que salir un poquitín sucio. Perfecto. Porque si no, pues se te queda re duro. O sea, con el frío después se va enfriando, se va compactando. Aparte del brownie es húmedo. Sí, y es medio enganeso porque capaz pensás que está grudo, pero no. Claro. Así que cuidado. O también la otra táctica es con el dedo apretar la masa un poquitito y si sube, es que ya está. O sea, cuando lo... Genial. Bueno, lo llevamos para el horno. Ya estamos, ¿no? Dejan que se enfríe un toque y después lo desmoldan y ahora vamos a como emplatarlo. Sí, sí, sí. Bueno. Así, también así te lo podés comer si querés. Sí, obvio. Le podés poner nueces también si querés y hacer bravulcitos. También, ¿eh? Y bueno, ahora le vamos a poner dulce de leche. Pueden usar dulce de leche repostero, normal. El normal capaz se les va un poco, se les empieza a derretir por los costados. Los que acá mezclamos, ¿no? Claro, pueden hacer una mezcla. Son aproximadamente, no sé, 500 gramos. Un pote de dulce de leche. Más o menos. Depende de qué tanto te guste. Qué tan goloso seas. Claro, qué tan goloso seas. Y nada, le pueden hacer una formita así, con la cuchara. Ahí va. O pueden usar una manga. Tienen que hacer copitos. Claro, con unos copitos. Bueno, acá vamos a poner la cámara rápida. Bueno, ahí. Después crema, que también es un pote. Un poco de 360 gramos. Batida, con un poco de azúcar y esencia de vainilla. Así. Y también lo van moviendo con una cuchara, o también lo pueden hacer con una manga. Y por último, algo para cortar tanta azúcar. Perfecto. Son unos frutos rojos, que los descongelamos. Y no le ponemos nada. No le ponemos nada. Lo descongelás y lo dejás a temperatura ambiente ahí para descongelarse. O, en el microondas, a descongelar, no a cocinar. Claro. O a calentar. Porque están así descocinando. Le podés poner azúcar, pero la verdad que está bueno así. Porque el ácido te corta el tanto dulce de brownie, crema, dulce de leche. Así que ahí queda, espectacular. Ahora te acerco en la cámara, si te lo puedo de cerca. Y ya hacerlo. Bueno, ahí tenemos ya, miren lo que es eso. La base de brownie, dulce de leche, crema, los frutos secos. Y Lu ahora... Frutos rojos. Frutos rojos, frutos secos, Mandele. Frutos rojos, siempre me confundo. Oye, ahí Lu va a cortar una porción y así emplatamos. Mandele, Mandele. Tenga cuidado con las porciones porque es muy potente. Claro, no es una porción de pizza, chicos. Claro. Está muy fresco. Claro. Está recién, recién sacado. O sea, obviamente lo vamos a enfriar, pero está ahí. La humedad que tiene esto, chicos. Riquísimo. Tremendo, eh. Tremendo. Y ahí si quieren poner encima le pueden tirar un poquito el juguito. Ahí va. Un espectáculo, eh. Un espectáculo. Bueno, ahora hacemos la... La despedida. Una de las recomendaciones que decías recién es... Es que dejen que se enfríe bien el brownie antes de cortarlo porque, bueno, se les va a desarmar un toque. Y que lo coman bien frío porque si no también le va a quedar ahí una patada de la panza. O sea, si te lo haces hoy y lo mandás a la heladera, tenés el postre del domingo. Claro. Y te queda... O pueden dejar el brownie calentito y le ponen una bochita de helado arriba. También es otra buena opción. Así que, bueno, gracias por venir a cocinar y tenernos esta receta espectacular. De vuelta, busquen el Instagram que es Batatelería. Perfecto. También esta la pueden comprar, chicos. Se meten, se la piden. Y nada, hacen un montón de cosas. Las pastafrolas son tremendas. Tremendas. Así que, bueno, como les digo siempre, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Que Lindo Cocinar. En la sección de Te Invito a Cocinar. Lucía, si querés, despedite. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que la hagan y que nos manden fotos. Ahí está. Excelente. Para que las dudamos. Y comenten. Y bueno, descansen y nos vemos la próxima. Bye. 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 Gracias.